¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que la primera temporada de Primal es básicamente esto, historias sueltas en donde Colmillo y Lanza tienen que sobrevivir a diferentes criaturas. Lo que pasa es que en esta serie en particular pasa un poco lo mismo que con Turok, porque aunque la premisa principal sea la de dinosaurios, enseguida te meten magia, superdepredadores, criaturas que parecen sacadas de una historia de terror e incluso dinosaurios zombies. Que mi opinión sobre este capítulo me la reservo para el final, pero estoy seguro de que más de uno conoció la serie precisamente viendo clips de este bicho, porque es lo que me pasó a mí, y sinceramente creo que es uno de los mejores episodios animados que vi en mi vida y el único que me llegó a dejar mal cuerpo. Pero cada cosa a su tiempo, de la plaga de la locura hablamos más tarde. La cuestión es que como dije, así como el juego de Turok parece de dinosaurios y al final acaban metiéndote alienígenas, híbridos, robots y demás historias, con Primal pasa más o menos lo mismo. Porque coexisten criaturas de diferentes periodos, civilizaciones que nunca convivieron con los dinosaurios, monstruos y magia e incluso movidas místicas. Así que por si no fuera suficientemente peligroso de por sí un mundo prehistórico, con todo esto es que es literalmente imposible sobrevivir más de una semana. Pues bien, la historia de Lanza y Colmillo empieza con un evento trágico y la cosa no se arregla de la noche a la mañana. De hecho, uno de los aspectos que más destacan de los primeros capítulos es que tanto el Neandertal como la Tiranosaurio malamente son capaces de convivir. Porque una le quita la comida al otro y al final acaban incluso peleándose. Pero como dije antes, el mundo de Primal es el infierno en la Tierra y por muy mal que se llevasen en un principio, no les queda más remedio que adaptárselo un al otro si no quieren palmarla con literalmente cualquier cosa. Porque cuando no son otras criaturas son desastres naturales. Y cuando no son desastres naturales son barbaridades que se escapan al entendimiento humano. Como por ejemplo, ¿por qué si eres autónomo tienes que pagar por trabajar? Burradas de ese calibre. Así que sabiendo el peligro que se les viene encima, aunque empezaron con mal pie acaban llevándose bien y cuidándose el uno al otro. Y el capítulo en donde más se nota esto es en el de la tribu de los simios. Y es que después de pasar las canutas varias veces llegan a un sitio en el que por fin tenían algo de paz, pero acaban capturados por la peña del planeta de los simios y celebran una especie de ritual en el que varios monos se pelean entre sí y al ganador le dan una especie de Red Bull prehistórico y se pone todo mamado. Pero el caso es que sin profundizar demasiado en el tema, Lanza acaba salvando a Colmillo del Titán, bebiéndose precisamente ese líquido y provocando una masacre como si del Doom Slayer se tratase. Pero la cuestión es que esta es la primera vez en la temporada en la que existe cierta continuidad entre un capítulo y otro. Porque Colmillo se quedó muy tocada y todo el siguiente episodio consiste en Lanza arrastrándola por la selva y protegiéndola de las amenazas hasta que por fin se cura. No es que sea una historia super continuada, pero demuestra que tampoco son capítulos completamente sueltos. Pero ahora que ya están aclarados los cimientos de Primal, vamos a empezar a comentar lo que sería la historia principal, que curiosamente empieza justo en el último capítulo de la primera temporada. Y es que cierto día los protagonistas se tropiezan con una mujer en la playa que estaba escapando de un lío pleurodón. Vamos, lo que vendría a ser un día normal en esta serie. Entonces después de bajárselo en su propio terreno como si fuera un novato, se reúnen otra vez con ella y Lanza medio la mantiene cerca porque a fin de cuentas es la primera persona que se encuentra desde que perdió a su familia. El caso es que la chica, que más tarde descubrimos que se llama Mira, es una esclava fugada a la que le marcaron la cabeza y le pusieron unos grilletes. Así que pese a que al principio había cierto recelo entre ella y los protagonistas, enseguida comprenden que es una buena persona e incluso comparten culturas y costumbres. Haciendo que por primera vez, en vez de combatir contra monstruos de laverno, por fin tengan un respiro y acepten a un nuevo integrante para el grupo. El problema es que justo cuando empezaban a llevarse bien, unos simios secuestran a Mira por la noche. Que yo no sé qué problema tiene esta serie con los monos, pero son todos malos. Bueno, los del capítulo 4 no parecían mala gente, pero seguro que vendían leche envenenada a los escolares. En fin, que sea como sea lo de los primates es irrelevante. Porque en mitad del secuestro parece que unos vikingos resecuestraron a la chica y se la llevaron en barco, cuya bandera es la misma que la de la marca de Mira. Así que por primera vez en la serie escuchamos a Lanza decir su nombre y no los típicos berridos que suele soltar. O sea que está claro que pese a la frialdad del personaje, la chica sí que le importa. Y con esto empieza la segunda temporada, que a diferencia de la primera, en vez de enseñar aventuras sueltas con poca conexión entre sí más allá de los personajes principales, tenemos una trama que tiene continuaciones directas en todos los capítulos, excepto en uno. Que de ese ya hablaremos más tarde. Y es que tras el secuestro de Mira, Lanza y Colmillo se lanzan al mar abierto con una balsa de madera, sin provisiones, sin agua y sin tener ni puñetera idea de dónde tienen que ir. Vamos, lo que vendría a ser un plan sin fisuras. Ellos se lanzan al mar y que vayan a donde los lleve la corriente. Y evidentemente les pasa de todo, porque casi no consiguen víveres, hay temporales e incluso los ataca un puñetero megalodón. Por si se habían olvidado de que esto es Primal. Sin embargo, pese a las altísimas probabilidades de morir, consiguen librarse de todos los problemas y ambos acaban en la costa separados el uno del otro. Por una parte, Lanza, que estaba malherido, es rescatado por una especie de poblado celta que pese a la mala baba del protagonista, son bastante pacíficos y enseguida lo tranquilizan. Y por la otra, Colmillo, mientras buscaba a su amigo, se tropieza con otro dinosaurio de su misma especie y acaban empatizando más de la cuenta. Ya me entendéis. Entonces, pese a que todavía no se encontraron el uno con el otro, se acaban adaptando sus nuevas compañías hasta que un día la pareja de Colmillo empieza a comerse gente del poblado celta y tienen un reencuentro incómodo en el que tanto Lanza como el otro tiranosaurio se quieren matar y Colmillo está por el medio de intermediaria porque no quiere tener que elegir. Sin embargo, el malentendido llega demasiado lejos y al final es la propia Colmillo la que acaba cargándose a su pareja sin querer porque no estaba dispuesta a permitir que acabase con su amigo. Entonces, al ver los destrozos que dejaron a su paso, los protagonistas de la historia continúan su búsqueda para salvar a Mira después de tener el reencuentro más amargo posible. Joder, esto sí que es cine. Todo esto causa bastante impacto en la tiranosaurio, porque pese a que considera que Lanza es su amigo, no puede evitar verlo indirectamente como el responsable de la muerte de su pareja. Y así es durante una temporada, pero como ya estuve diciendo, esto es Primal y no puedes relajarte. Porque una noche aparecen unos vikingos montados en oso para atacarlos. Sí, suena estrambótico de cojones, pero es lo que hay. Eso sí, estos no son vikingos cualquiera, sino los captores de Mira. Entonces los protagonistas, al ver que encontraron lo que habían venido a buscar, les dan caza hasta el punto de llegar a su aldea, en la que tal y como venían anticipando, tienen capturados a todos los esclavos. Bueno, es eso o una convención de One Punch Man, pero yo tiraría más por lo primero. Porque una vez encuentran a Mira, la liberan junto con el resto de los esclavos, con la mala suerte de que los pillan justo cuando iban a escapar, y se lía la de Dios es Cristo. ¿Nunca os pasó que estéis con un juego de sigilo, queréis hacer las cosas en silencio, y acabáis provocando la mayor masacre de NPCs de toda la historia? Pues esto es básicamente lo que pasa. Porque al verse acorralados por toda esta gente, demuestran lo que valieron todos estos meses enfrentándose a lo imposible, y empiezan a reventarlo todo. De hecho se ve que hay varios momentos en los que intentan evadir el combate, pero entre una cosa y otra acaban sacando su lado más salvaje, y no dejan alma con vida. Y este capítulo supone un cisma para nuestra percepción sobre los protagonistas. Porque hasta ahora siempre los vimos como víctimas del entorno. Cada uno tenía su familia, las cosas salieron mal, y desde entonces estuvieron sobreviviendo. Pero justo en esta parte, son ellos los que pierden el norte y se convierten precisamente en aquello que les arruinó la vida tiempo atrás. Tanto es así que para cuando llegan el jefe y su hijo mayor y ven todo el pueblo arrasado, acaba sintiendo lástima por ellos. Sí que es cierto que no dejan de ser unos cabrones esclavistas, y que empezaron ellos capturando a Mira, y que probablemente como todo vikingo que se precie vayan por ahí arrasando aldeas y arruinando vidas. Pero ahí es donde la perspectiva lo cambia todo. Lo que estamos viendo ahora mismo no es a un monstruo que daña a los demás, sino a un padre de familia que acaba de perder a su mujer e hijo pequeño sin siquiera poder despedirse. Un hombre que de la noche a la mañana lo perdió absolutamente todo. Amigos, vecinos, familia, incluso su propio hogar. ¿Os resulta familiar? Comprensible, porque es exactamente la misma historia de Lanza, solo que ahora el malo es él. Me parece increíble como una serie sin diálogos es capaz de repetir la misma historia de manera sutil, pero dándole la vuelta a la tortilla. ¿Y si los dinosaurios del principio solo querían comer? ¿Y si Lanza pertenecía a un clan que los estuvo cazando antes de que empezase la serie? ¿Y si la pareja de Colmillo se cargó a alguno de los otros? Es que no podemos saberlo, porque todo es una cuestión de perspectiva. Y ahora mismo lo que tenemos es a un hombre y a su hijo cuyas vidas fueron destrozadas por los que hasta ahora pensábamos que eran los buenos de la historia. Y que a estas alturas de la serie se forme semejante debate con un personaje que acaba de aparecer, dice mucho de la calidad de Primal. El caso es que mientras los vikingos siguen a los protagonistas río abajo, estos se recuperan de sus heridas y tienen el primer encontronazo con los otros, el cual termina relativamente bien. Lo que pasa es que surge algo inesperado, y es que Colmillo resultó que estaba embarazada y tiene que poner los huevos en tierra. Y es curioso, porque pese a que tienen a los otros dos pisándoles los talones y ya está más que demostrado que este mundo es tremendamente peligroso, por un momento se permiten un pequeño respiro y Lanza se alegra por ello. Cualquiera diría que arrasaron un poblado poco antes y que Colmillo había matado a su pareja sin querer días atrás. Pero bueno, que ahora están tranquilos. Sin embargo, los vikingos no tardan en preparar el segundo asalto, porque esta vez se suben en unos cóndores gigantes, lo más normal en esta serie hasta el momento, y los atacan por el aire. Lo que pasa es que una vez más vuelven a perder, con la diferencia de que esta vez el hijo del vikingo también se muere. Así que ya habiendo perdido toda esperanza, el antagonista se deja llevar por el río y para cuando está a punto de desfallecer, ve a unas valkirias a punto de recogerlo para llevárselo al Valhalla. Lo que pasa es que no sé si por haber cometido crímenes o por tener demasiado odio hacia Lanza, al final acaba siendo arrastrado hacia el infierno y un demonio hace un pacto con él. Posiblemente Surtur de la mitología nórdica. Pero sea como sea, el vikingo consigue unos poderes de la hostia y se convierte en un demonio de fuego que no va a parar hasta darle caza a Lanza para poder vengarse. ¿Veis a lo que me refiero con que esta serie tiene de todo? Empezamos con dinosaurios y de repente tenemos vikingos y dioses nórdicos. Pero esperad, que la cosa solo acaba de empezar, porque los protagonistas, como quieren ir al pueblo de Mira, colocan los huevos de colmillo en el barco y zarpan hasta mar abierto. Y como parece que la desgracia persigue a esta gente vayan a donde vayan, se tropiezan con una conquistadora pseudoegipcia que va por ahí con un barco colosal. Lo típico. Unas veces te encuentras una moneda por la calle y otras te captura Cleopatra en mitad del océano. Sea como sea, los protas tienen movida con los soldados y no es hasta que aparece un tipo gigantesco y que va a puño limpio que consiguen capturarlos a todos. Y no solo eso, sino que además se rompió sin querer uno de los huevos de colmillo. Por si esto fuera poco, Cleopatra se lleva los otros dos huevos para mantenerlos a raya a base de chantaje y mientras se lleva Mira para que sea una sirvienta, los otros dos acaban en una celda. Pues bien, resulta que esta gente se dedica a ir conquistando civilizaciones y siempre que encuentran algún guerrero digno lo reclutan. Como pasó con el gigante de antes, que al igual que con los protas, la conquistadora utiliza a su hijo para chantajearlo. Tanto es así que Lanza y Colmillo, así como el otro, al ver que no les quedan demasiadas opciones, participan en todas las batallas de Cleopatra y se repite constantemente el mismo patrón. Lo único que cambia es la civilización atacada. De hecho llega un punto en el que se tropiezan con un pueblo pacífico que les ofrecía comida y la tipa los rechazó porque lo que de verdad quería era desatar una batalla. Es una especie de adicta a la guerra y al poder que se nota que disfruta con ello. No quiere comida ni recursos, quiere batallas. Y eso para los protagonistas es una rutina constante que por mucho que los desgaste, siempre consiguen seguir adelante. El tema es que cierta noche Lanza consigue fugarse y pese a que el gigantón de antes tiene motivos de sobra para rebelarse, no ayuda al protagonista. Así que este llega donde mira, lo acaban pillando y se lía parda por el barco. Lo que pasa es que la tipa sabe pelear, hay demasiados soldados y para colmo los huevos de Colmillo acaban de closionar. Así que pese a que el dinosaurio también sale de la celda y los ayuda, no tardan en ser rodeados y una vez más la conquistadora los chantajea con las crías. Entonces el gigante por fin espabila y los ayuda a escapar. Recordando como tiempo atrás el ejército de Cleopatra atacó su aldea y solo él se defendió, mientras que los demás acobardaron y ahora trabajan como esclavos en el barco. Pero se acabó el chiringuito para esta gente porque ahora hay una rebelión masiva de los esclavos y Cleopatra después de demostrar que no se las gasta nada mal, es arrojada por la borda, terminando así con su tiranía y permitiendo a los protagonistas seguir con su viaje. También te digo, una tribu de titanes con una fuerza absurda y prácticamente inmunes al dolor y se pasaron no sé cuántos años haciendo el paripé por miedo a unas personitas que les dan por la cintura. En fin, que Lanza, Mira y Colmillo vuelven a ser libres y el demonio de fuego sigue su camino incansable. Entonces después de saber Dios cuánto tiempo por fin llegan a tierra en donde se suponía que estaba el poblado de Mira. Así que Colmillo le mete el susto de su vida a una amiga de la chica que seguramente se llama Escucha y finalmente llegan al pueblo en donde conocen a Toca, a Tiende y todos los demás imperativos. Joder, tengo el humor completamente atrofiado. En fin, en que parece que después de tremendo viaje los protagonistas por fin pueden descansar como personas normales sin estar pendientes de que aparezca un dinosaurio con una ametralladora, un señor de la guerra, dioses primigenios ni ninguna de las calamidades de esta serie. Pero pese a todo parece que Lanza no encontró la paz porque sigue añorando a su familia y pese a que los del poblado son buena gente no termina de acostumbrarse. Básicamente se siente como pez fuera del agua así que como no le queda nada mejor que hacer pinta su historia en un muro para que por lo menos quede constancia de todo lo que hizo. Entonces llega el día en el que el demonio vikingo de fuego del infierno llega a donde los protagonistas. El problema es que esta vez pese a que demostraron ser implacables y estar preparados para casi todo por primera vez están ante una situación que lo supera de verdad. Literalmente no tienen ninguna posibilidad contra este bicho así que como lleva haciendo toda la vida Lanza va por él con todo lo que tiene y se caen ambos por un acantilado quedándose el protagonista muy mal herido por las quemaduras y el vikingo pierde los poderes y estragado hacia el infierno porque ya cumplió su cometido. Y este pequeño detalle es una referencia que ambos personajes son contrapartes el uno del otro. Hombres fuertes que viven en un mundo cruel que lo perdieron todo y que terminaron mal. La diferencia es que uno se dejó llevar por el odio y el otro aprendió a perdonar y a pasar página. Por eso uno acaba en el infierno y el otro cumpliendo su último deseo porque sí al ver que las heridas son incurables Mira se queda mirando el mural que hizo Lanza y comprende que él deseaba volver a tener una familia. Así que echan un polvo que tuvo que ser bastante doloroso si me preguntáis y en la siguiente escena tenemos un salto temporal con los hijos de Colmillo ya crecidos y la hija de Lanza y Mira siendo joven y montando en uno de ellos cerrando la etapa de su padre y dando comienzo una nueva. Porque sí ya se confirmó que Primal va a tener más temporadas. Lo que pasa que ni hay fecha confirmada ni tampoco se sabe de qué va a tratar pero muy probablemente sea con la hija de Lanza. Pues bien para mí Primal fue una de las mayores sorpresas de los últimos años. No la vi en su día porque no tenía HBO por aquel entonces y entre una cosa y otra acaba esperando pero ahora que la vi os puedo asegurar que es una de las mayores joyas de la animación que se hicieron nunca. Es simplemente maravillosa. Los personajes presentados desbordan personalidad valga la redundancia y también muchísimo carisma. Pese a los escasos 20 minutos y que ni siquiera hay diálogos comprendes perfectamente todas y cada una de las situaciones que se plantean las motivaciones de cada uno sus miedos qué es lo que están sintiendo hay obras que te meten personajes dando por saco todo el tiempo y acaparando cámara que te dan exactamente igual pero luego llega Primal y sin la necesidad de decir una sola palabra construyeron personajes buenísimos desde villanos como Cleopatra el jefe vikingo o los diferentes monstruos de la primera temporada hasta por supuesto los protagonistas como Mira y sobre todo Lanza y Colmillo cuya relación empezó siendo algo tosca pero acabó fortaleciéndose hasta el punto de que cada uno estaba dispuesto a morir el uno por el otro y es que el mayor logro de Primal es su capacidad para manejar un lenguaje visual que está muy por encima de la media tocando humor drama acción y todos los géneros que quiera cuando la situación lo necesita y lo mejor de todo es que fluye de manera orgánica no tienes que esforzarte en saber qué piensan los personajes está todo clarísimo y esto tiene un mérito brutal sobre todo con los momentos tensos ya que esta serie sabe crear tensión a raíz de un mundo que pese a que puede ser agradable por momentos la mayor parte del tiempo es tremendamente hostil y los capítulos que mejor representan esto son el del devorador nocturno y el de la plaga de la locura ya la totalidad de la serie me parece una obra maestra audiovisual pero estos dos capítulos en concreto ambos de la primera temporada son una absoluta barbaridad y desde luego no son aptos para todos los públicos pero si tienes estómago te lo recomiendo en el caso del devorador nocturno tenemos a los protagonistas llegando a un bosque en el que hay un depredador desconocido que no es que se dedica a cazar sino que arrasa todo ser viviente que entra en ese bosque y ni siquiera lo hace para alimentarse sino por pura maldad tanto es así que Colmillo incluso se asusta y quiere dar la vuelta pese a que ya se vieron en situaciones complicadas antes pero es que lo mejor de todo es que a este asesino prehistórico no se le ve hasta justo el final es una entidad extremadamente peligrosa que al no saber cómo es ni dónde se esconde te hace sentir preocupación por los protagonistas porque de no ser por un golpe de suerte y descubrir que tenía miedo al fuego no habrían salido vivos de ese bosque y todo el planteamiento de este capítulo es una historia de terror como ninguna otra pero es que la plaga de la locura es incluso mejor este capítulo que fue el que me hizo interesarme por Primal para mí fue el mejor de toda la serie porque la historia empieza con una manada de saurópodos en un valle así al estilo en busca del valle encantado pero de repente aparece un parasaurolopus enfermo que muerda a uno de ellos y a partir de ese momento el capítulo se vuelve terrorífico porque resulta que el animal tenía una especie de virus zombie primitivo que transforma por completo al saurópodo de una manera muy grotesca y este pierde la cabeza y se carga toda la manada del valle entonces en cierto punto el lance en colmillos se tropiezan con él y el capítulo consistiría en ellos escapando del monstruo ya de por sí me parece bastante original que hayan tomado un concepto tan quemado como el de los zombies y lo hubiesen adaptado a un contexto diferente ya que lo de los dinosaurios zombies por mi parte nunca lo había visto pero es que además de eso la atmósfera de esta trama está mejor lograda que la mayoría de películas de terror que vi en mi vida para mi podría estar al nivel de la cosa de John Carpenter porque esa presentación brutal la atmósfera incómoda el ver como los protagonistas están completamente acojonados todo eso si lo juntas convierte el capítulo de la plaga de la locura en una auténtica obra maestra o sea tu ves a lanza tirándose de cabeza contra murciélagos gigantes ejércitos peleando cuerpo a cuerpo contra un megalodón en mitad del océano luchando contra el mismísimo diablo y sin embargo la única vez que sintió verdadero terror fue contra el sauropodo infectado es la única vez en toda la serie en la que lo vemos titubear de verdad hasta el punto de tener pesadillas porque el devorador nocturno los asustó así pero al menos atrevieron a combatirlo y le ganaron sin embargo contra este animal solo escapan hasta que al final de todo se acaba cayendo en un volcán y termina su sufrimiento no se atrevían a luchar contra él porque les daba miedo y es que esa es otra cosa pese a lo grotesco del capítulo el sauropodo acaba dándote pena no era más que un animal pacífico que nunca le hizo daño a nadie teniendo un golpe de mala suerte que lo condenó a él y a todos los suyos con la diferencia de que durante ese tiempo sufrió una agonía terrible y eso por no hablar del origen del virus porque aunque con el sauropodos hubiese terminado quién sabe si hay alguna otra plaga por ahí suelta desde luego si os gustan las historias de terror la plaga de la locura es obligatorio de ver es un capítulo lleno de emociones que tengo que reconocer que no es para todo el mundo de hecho sé de algún suscriptor de Patreon que me dijo que se le revolvió el estómago pero si estás acostumbrado a estas cosas dale una oportunidad porque para mí lo de este capítulo en concreto es absurdo en el mejor de los sentidos y ya que hablo de emociones toda la serie por lo general tiene sus momentos porque ya durante la historia estaba Primal pero incluso en los capítulos sueltos de la primera temporada también lo hicieron genial como el de la muerte fría en donde los protagonistas cazan a un mamut anciano que se había quedado rezagado y luego son acosados por la manada principal mientras se enfrentan a ventiscas, lobos de las nieves y todos los peligros de la zona y digo que se motivó porque la manada no quería vengarse de ellos ni nada del estilo sino que lo único que buscaban era recuperar el colmillo de su compañero caído para hacerle un funeral y honrar su memoria es algo tan simple pero a la vez tan impactante que parece de locos animales que no hablan y aparentemente son menos inteligentes que un humano y aún así saben apreciar el ciclo de la vida asimilar las muertes y tener sus propias costumbres obviamente pues aquí supongo que tiraron más por lo ficticio de hecho la serie se inventa cosas por un tubo pero es que eso es lo que la hace grande no trata de ser históricamente correcta sino de hacer historia en el mundo de la animación incluso el capítulo más flojo es tremendamente bueno y ya los buenos es que son barbaridades de hecho algo que me parece curioso es que la serie tiene una escala de poder desfasada pero bien manejada y es increíble que está hablando de escalas de poder en una serie donde el protagonista pelea con una piedra afilada atada a un palo pero realmente los protagonistas se sienten súper poderosos tienen unas capacidades físicas exageradas y aguantan lo inaguantable pero da gusto verlos pelear y aún así comparados con lo que hay en Primal son unos peleles la ya mencionada tribu de los simios tiene un líquido que los convierte en supermutantes las bestias calcinadas del otro capítulo le dan tributos a un Goliant y luego hay otro capítulo en donde son capturados por unas brujas que pueden parar el tiempo ver el pasado manipular animales e incluso invocar a un dios pagano del que obviamente tuvieron que escapar porque no había forma física de acabar con él en serio la escala de poder de Primal es un desfase pero funciona y lo mejor de todo me recuerda a Turok en el mejor sentido porque es muy difícil hacer que coexista una historia de dinosaurios junto con todo lo que pasa en esta serie y al igual que el videojuego de Acclaim Primal sabe cómo enriquecer su lore sin cargárselo no como otras franquicias además por muy ficticia que sea la serie también tiene sus momentos realistas mostrándonos cómo sobreviven los personajes el cómo se adaptan al entorno la forma en la que superan las diferentes amenazas siempre que pueden comer algo lo comen y no siempre hay un superdepredador en escena ya que a veces es solo una cuestión de hambre carroñeros desastres naturales obviamente lo mejor y ya de paso lo que más vende es ponerte a una monstruosidad persiguiendo a los protagonistas pero eso no significa que tengan dependencia de ello simplemente saben explotarlo como es debido pero sin descuidar otros puntos de vista me recuerda a Turok Song of Stone y sí sé que estoy siendo pesado pero como ya dije en la reseña esa propiedad intelectual tiene dos lores y concretamente el primero se parece mucho más a Primal que el segundo con todo lo de las amenazas prehistóricas y demás historias por eso insisto en que si os gusta Primal quizás deberíais echarle un ojo a Turok volviendo con la serie como dije antes no tiene ningún diálogo y para ello lo compensa con un lenguaje visual impecable que se combina con buena música y sonidos ambientales así como con la propia animación 2D que pese a parecer minimalista y que a veces desaparecen heridas de una escena a otra está realmente bien lograda y sabe plasmar la crudeza de Primal así como el humor y demás momentos tranquilos eso sí hay un capítulo en concreto que es muy diferente al resto y es el de la teoría primitiva la primera vez que lo vi me chocó bastante porque parece muy fuera de lugar ya que se ambienta en Londres durante el 1840 y los protagonistas son un grupo de científicos que debaten sus teorías en una mansión nada que ver con laza y colmillo ni mucho menos con el mundo primitivo pero algo que me llamó la atención es que uno de los científicos es igualito que Lanza y personalmente pienso que nos estaban anticipando que el Neandertal acabaría teniendo descendencia porque no creo que el diseño de su cara haya sido accidental para colmo la idea del capítulo consiste en que este hombre afirmaba que si las circunstancias eran extremas cualquier persona podría desatar sus instintos primarios y volverse salvaje y los demás pues se ríen de él lo que pasa es que esa misma noche un zumbado así que tenemos las típicas escenas de terror en las que se enfrentan al loco este se carga más de uno y para cuando solo quedan estos dos se confirma la teoría porque ante dicha situación crítica el que se reía al principio saca sus instintos primales se carga al loco y el otro termina la historia con un chiste diciendo te lo dije y de hecho en el flashback del pasado de Lanza podemos ver que efectivamente la teoría es correcta porque cuando unos dientes de sable atacan su clan y se convierten en el nuevo líder pasa básicamente lo mismo es un capítulo curioso pero que me da esperanza para ver más temporadas de esta serie porque demuestran que Gendy Tartakovsky que es el creador no necesita centrarse únicamente en Lanza y Colmillo sino que haga lo que haga siempre va a valer la pena por eso estoy tranquilo con la tercera temporada porque independientemente de quién la protagonice y dónde se ambiente sé que va a ser buena de hecho aunque disfrute mucho de ambas la primera me gustó un poco más que la segunda ese rollo de aventuras sueltas que apenas tienen conexión entre sí me pareció más atractivo que la historia principal que oye la movida con Mira y los vikingos para luego terminar en el coloso estuvo realmente bien y presentó muy buenos villanos además que al haber una continuidad dan más ganas de ver el siguiente capítulo pero teniendo en cuenta que solo hay 10 por temporada pues si quieres contar una única historia vas a tener que apurarla mientras que si cuentas historias sueltas pero más cortas le vas a sacar mayor rendimiento y cada capítulo que empiece va a sentirse fresco pero bueno eso ya es una cuestión de gustos personales y aquí están los míos igualmente Primal por si no quedó claro es una bestialidad de serie que a menos que seas muy sensible deberías verla obligatoriamente porque no es demasiado larga cuenta historias realmente buenas sus personajes son interesantes y en su conjunto es de lo mejor que vi en los últimos años no suelo repartir esta clase de elogios a la ligera y quien conozca mi canal lo sabe así que si te gustan las series de calidad Primal es para ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!